¡Hola! 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 ¡Para Álvaro, Revoluciones! ¡Para Diana, Quiero! ¡Para la señorita y el señor! ¡Oye, Nariz! ¡El pasado volverá a la mañana! ¡Ay, cariño, mi amor! ¡No volamos a lo mismo, no! ¡Por favor! ¡Amarme eternamente! ¡Como debe ser! ¡Con un solo calor! ¡Con tu ruido! ¡Ay, cariño! ¡Con tu ruido! ¡Ay, mi amor! ¡El pasado volverá a la mañana! ¡Vivamos el presente el dos! ¡Oye, sigamos el pasado, mi amor! ¡Sigamos el presente el dos! ¡Sigamos el presente el dos! ¡Viva, va, va! ¡Sigamos, seguimos, seguimos! ¡Muchas noches, gracias! ¡Para Diana! ¡La gente! ¡Yancón! ¡Está para allá! ¡No! ¡De Coma! ¡Vamos, Aldo! ¡Para mí! ¡Sobrino José! ¡Sobrino José! ¡Ave, es, barrio! ¡Vamos con José! ¡Algo! 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 Síguelo, síguelo, síguelo Ay amor de mi vida Porque te dejaste de mí Yo te quiero con la duda Y no sé cuál será Ven a mí, por favor, te lo olvido Ven a mí, por favor, te lo olvido No quiero hacerle tu forma de amar No seas así conmigo No quiero hacerle tu forma de amar No seas así conmigo No seas así conmigo Ven a mí, por favor, te lo olvido Ven a mí, por favor, te lo olvido Regresa pronto Para ti, por favor, te lo olvido La pequeñita y cañita Para José y Somo Chanela Ven a mí, por favor, te lo olvido La fuerza de tu amor Van con amor Yo quiero Para que te lo olvido Conmigo, por favor, te lo olvido Conmigo, por favor, te lo olvido Para ti, por favor, te lo olvido Para ti, por favor, te lo olvido Válida en mi corazón Válida en mi corazón